Bueno, aquí está el anuncio, se los estoy mostrando a propósito de este programa Traga Luz. Es un programa que produce hoy en día Latinus. Nosotros no vivimos en palacios ni mansiones. Es lo que indica el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Es una entrevista que será transmitida mañana, 7 de febrero, insisto, en veda. Cuando el presidente no puede hablar de asuntos que conciernan a lo que pueda ser interpretado por la autoridad electoral como propaganda. Pero imagínense la actitud del árbitro. A mí me parece lamentable la actitud de este árbitro que debería ser imparcial, que debería incluso llamar al diálogo y en su caso, pues, generar espacios en donde se puedan establecer los diálogos abiertos con los partidos políticos, no a puerta cerrada, no en lo oscurito, no diálogos que simplemente se escuchen en los partidos que tienen simpatía hacia el árbitro, porque no nos dieron a conocer los discursos completos de Lorenzo Córdoba con el Partido de Acción Nacional y con el PRD. Pero bueno, de cualquier manera debería ser un árbitro imparcial, un árbitro que demostrara que independientemente de las diferencias políticas, independientemente de, pues, asumir que forman parte de un instituto que viene impuesto de tiempo atrás con mucha simulación, porque hay que recordar que eso de que son ciudadanos es puro cuento, porque son cuotas partidistas. Bueno, tendrían que asumir que ya cambiaron los tiempos y que tiene que haber un escenario de neutralidad, de imparcialidad. Sin embargo, el lance contra el presidente, este mensaje, insisto, circula este domingo y, bueno, pues, ya nos imaginamos Lorenzo Córdoba lanzándose en contra del presidente y la pregunta es, ¿le va a poder responder o no el presidente? ¿O le van a jugar en el INE a la mordaza? A que, como ya estamos en la antesala de la consulta de revocación de mandato, el presidente no puede hablar de estos asuntos. Pero imagínense el pésimo ejemplo que está dando el presidente del INE, dando esta entrevista y golpeando a López Obrador con este asunto. Además, pues, es el discurso de Acción Nacional. Nosotros no vivimos en palacios ni mansiones. Este discurso lo podría decir Marco Cortés, presidente nacional panista, o díganme si estoy equivocado. Por eso lo reciben en Acción Nacional como un torero con las selfies, con las fotos, por poco, y lo sacan en hombros a Lorenzo Córdoba. Pero ese es el árbitro que hoy tenemos. Imagínense, directamente, sobre el presidente de la República. Ahí tienen a Lorenzo Córdoba. Y esto, sin duda, afianza la postura de López Obrador de avanzar hacia una reforma electoral o refundar al INE o construir algo nuevo con consejeros que tengan otra trayectoria, que no sean cuotas partidistas. Y lo mismo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que hacen los magistrados. Pero ahí está la constancia. Porque luego Lorenzo Córdoba se da sus golpes de pecho, dice, nosotros somos imparciales, en el INE aplicamos la ley, aplicamos los reglamentos, nosotros tenemos vocación democrática, somos árbitros imparciales. Y esto le parece imparcial a Lorenzo Córdoba, lanzarse de esta forma. Nosotros no vivimos en palacios ni mansiones. Se lanza sobre el tema del supuesto caso, porque ni siquiera está aprobado el tema de José Ramón López Beltrán, de que hubiera un conflicto de interés o que hubiera corrupción. Estamos hablando de un tema de una renta, ni siquiera una compra. Y bueno, pues hay circunstancias que hacen que esto sea muy distinto a la Casa Blanca del sexenio de Peña Nieto. Pero para que vean, ¿cómo está Lorenzo Córdoba? Dando por hecho el tema de las mansiones. Dice, nosotros no vivimos en palacios ni mansiones. Es decir, se sube precisamente a la nota de Loret y lo entrevistan para latinos. Lo entrevistan para el medio de Loret, de Broso, y que es comandado por el hijo de Roberto Madrazo, para que quede constancia, ¿no? Para que luego no nos quiera vender ese discurso de, es que soy imparcial, yo hablo con todos. Bueno, ahí está el lance. Insisto, veremos en su caso qué otras cosas señala, porque esta entrevista la van a soltar mañana. Pero estará en su derecho el presidente López Obrador de responder por alusiones personales. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, dejar constancia, qué vergüenza que tengamos un árbitro que se asume como opositor en lugar de árbitro electoral y diga, nosotros no vivimos en palacios ni mansiones. Así anuncia la entrevista Dragaluz del presentador Fernando del Collado para mañana lunes 7 de febrero. Una entrevista exclusiva para latinos. El lance además escoge ese espacio Lorenzo Córdoba para lanzarse en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. y esperemos que en el INE no tengan la piel delgada y permitan que el presidente responda por alusiones personales. No vaya a ser que le responda y se hagan los ofendidos. Digan, hombre, nosotros solo aplicamos la ley y además hay veda. el presidente solo puede hablar de educación, de salud y de protección civil. Digo, ahí está el acto de provocación por decirlo menos. No sé qué opinen ustedes, ya me irán diciendo, pero bueno, para mí es un terrible acto de provocación, es echarle gasolina al fuego y además con el agravante de que llegamos ya a la veda y supuestamente el presidente solo puede hablar de educación, salud y protección civil. Pero vean nada más la actitud del árbitro provocador. ¿Eso es sano para la democracia? Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué más podría comentar con ustedes a esta hora de domingo por la ya estamos llegando diez y media de la noche? Bueno.